Está claro que sí que es verdad que el año pasado hicimos creo que al final muy bien las cosas y sobre todo la afición estaba contenta y creo que se fue contenta. Entonces creo que ahora tenemos que volver a intentar repetirlo porque creo que fue un año muy bueno para todos y está claro que va a ser una temporada dura porque van a venir muchos partidos, muchos partidos de compromiso y muy buenos, entonces nada, ahora es cuestión de prepararlo bien. Han llegado compañeros nuevos y están aportando ya desde el primer día y están trabajando a tope, eso siempre es muy importante para todos los jugadores que estamos y para el cuerpo técnico creo que también. Entonces pues bueno, a ver si en los próximos días pueden reforzar más el equipo, que creo que esas son las intenciones tanto del míster como del presidente, pues bueno, bienvenidos sean. Intentaremos que se adapten lo antes posible y entre todos intentar trabajar a tope. Es el primer objetivo que tenemos y el que nos marcará toda la temporada. El míster creo que bueno, desde el primer día va a ser conscient de eso y nos lo ha transmitido a nosotros también en el vestuario. Entonces en ese sentido todos tenemos esa confianza de poder pasarla y esa convicción también, ¿no? Estamos preparados ahora mismo para esos partidos. No, nada, 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 nada. Gracias por ver el video